¡Muy buenas chavales! Soy Carmelo y estamos en Reimus 8 ¡Amigos! Hoy vamos a ver los mejores accesorios para Caveira y Capitao Caveira es muy fácil, ¿vale? La M12, que hayan ampliado, láser, la mira, la que nos dé la gana La escopeta, siempre la he usado sin mira, literalmente con mira de hierro y con láser Y ahora, pues más allá de lo mismo, ¿vale? Exactamente igual La pistola, no puedo ponerle nada, así que solamente el láser Para apuntar mucho más rápido, ya que al ser Caveira vamos a necesitarlo, obviamente Y grada de impacto siempre, por favor, al ser Caveira, somos un romer, siempre ganas impacto Necesitamos algo para abrir rápidamente, por cierto, con Caveira siempre voy con la escopeta igualmente ¿Vale? Nunca utilizo, digamos, el fusil ese como tal, ¿vale? Concapitao, tenemos la para 308 con cañón ampliado, empuñón horizontal y láser Mira larga, soy mucho de mira larga, lo siento M249 con pensador, empuñón horizontal y láser con pensador para el retroceso como tal Empuñón horizontal para que, ya sabéis que cuando utilizamos las metradoras ligeras somos un 10% más lentos Pues cuando utilizamos esto somos algo menos lentos, ¿vale? Así que eso que nos quitamos encima Y láser para apuntar más rápido, ¿vale? La pistola, si deseo ir láser y la cone 6 no podemos hacer nada, diría absolutamente nada Por último, Claymore, es un buen dispositivo para este mi panita Mi gente, like arriba por más videitos como estos ¡Adiós! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí, hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo Te veo